Ok! Mira, mira un poco ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Deja de acá! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ? ¡Kami! ¡Dekha mi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Twinkel, twinkel! ¡Leonelestar! I will wonder what you would have ever found to shine Like candle in the sky Soja mire chanda rat agai Soja mire chanda rat agai Stop it! Stop it!